Lo que siempre quise, no más días grises, cerrando cicatrices, me vas llevando a ese lugar Resolviendo, cosas del pasado voy abriendo, para valorar lo que es perfecto, no te cambiaría por na' Si por algún momento pensé que solo estaría mejor, quiero que sepas que no es cierto, nadie ocupará tu lugar Lo que siempre quise, no más días grises, cerrando cicatrices, me vas llevando a ese lugar Lo que siempre quise, no más días grises, cerrando cicatrices, me vas llevando a ese lugar Quiero ir con vos, nos vemos allá, separados no llegamos más Necesito de tu amor para repararme, necesito de tu luz para perderme Piénsalo bien, ya estamos acá, el camino que dejamos atrás, nunca es tarde pa' volver a empezar Lo que siempre quise, no más días grises, cerrando cicatrices, me vas llevando a ese lugar Lo que siempre quise, no más días grises, cerrando cicatrices, me vas llevando a ese lugar